Aunque habían tiendas de cómics que en realidad no querían vender fanzines porque no les gustaban las fotocopias. Ahí está el personaje del señor K, esta es una viñeta que pertenece ya al segundo libro que me encuentro ahora dibujándolo. Estoy en proceso, espero acabarlo este año. El año que viene en teoría voy a cumplir 10 años de estar dibujando al señor K, pero en realidad llevo más tiempo de estar dibujando el personaje porque el señor K era un gato que yo tuve como 15 años. Este es Años de Gato, que es una cosa que dibujé en medio de los dos libros, que es como la precuela de la infancia del señor K. El señor K es un hombre que nace siendo un gato en la Segunda Guerra Mundial y ha sanducido por extraterrestres y se lo llama Futuro. Pero bueno, estos son los inicios del señor K, es su época. Aquí es una vez que sacamos una pequeña edición en Francia, por eso dice Monsieur K, pero no da caso porque realmente está agotado, pero no viene a vender a como extrañeza. O sea, tenemos como 50 ejemplares. Y bueno, ahí empieza el señor K, ese es el libro, no sé si alguna vez lo habrán visto, están en varias librerías, están en la roca de Gandhi, o en otros lados. Este es el primero, reúne varias historietitas del... El primero de los fanzines, voy poniendo las portadas de los fanzines para ir viendo más segundos de la historia, cómo va pasando, estas son las historietas del señor K cuando lo empecé a dibujar, que era como un cuento de Woody Allen, me lo inspiré en eso. Y el segundo es donde el señor K llega al Futuro y se convierte en político y llega a ser presidente de los Estados Unidos. Y ahí está poniendo su carita de circunstancia hablando de la política, la política apesta, cosa que creo que en este momento en México todo el mundo coincide. Y bueno, este número era como el número 3. Este es el número 4, donde el señor K no aparece, pero se habla un poco de la madre del señor K, que es un personaje también bastante interesante, que habla de cómo veía a su hijo, y además hay unas broncas con su hija, porque cuando vea el Futuro conoce a su hija, y trabaja en un circo polaco, es acróbata, y se enamora de un león que es cantante. Este lo dibujé también en una de las portadas del señor K. El señor K encontraba una misión para ir a la luna, donde se daba cuenta que los que gobernaban el planeta, o sea, los Illuminati, pues tenían desde ahí su base para controlar a todos nosotros. Ahí está en la base lunar, disparando al estilo de Flash Gordon. Y ahí termina básicamente el libro, con el bendito este cancionero de Continuará. Y hasta ahí va el libro, que aquí traigo en mis manos, pues alguien tiene una intención de echarle un ojo más adelante, quizá comprarlo y lo ponen a hacer, o sea... Este libro se encuentra en varias librerías, esta es una librería donde más lo vendieron, hay en Barcelona, que se llama Harker, y lo ven junto a Santiago, donde le dicen los billones, y otro creepy, y otras cosas. Aquí no hay mucha cultura de novela gráfica, que es muy triste, hay muchos buenos autores, pero casi todos tienen que migrar a Estados Unidos, así que tienen la posibilidad de conocer a uno de los pocos que todavía están usando. Aquí comienza la segunda parte, que es lo que estoy dibujando ahora, son los tres gatitos que viajan a un planeta que es algo así como un chiste del planeta de los simios, entonces todos son gatos. O sea, ahí se explica por qué el señor K es un hombre gato, porque obviamente todo el mundo se pregunta, ¿y por qué el señor K es un gato? ¿Es un hombre gato? ¿Es un hombre gato? Y aquí está en el futuro. Y hay una historia paralela que va a ir a la segunda parte, que es dejar al señor K. Uno de los personajes es el niño lobo que se encuentra llorando porque está enamorado, pero no es correspondido, además la chava tiene novio, y le va muy mal la vida, duerme abajo de un puente. Y ahí está el pobre niño lobo que se llama Billy, y está junto a los hechos radioactivos. Luego volvemos una vez más al planeta de los gatos, bueno, al planeta mutante, y ahí se encuentra con unas amazonas al señor K. Todo esto ocurre en la segunda parte, y descubre que esos illuminati, esos reptilianos en realidad existen, y se encuentran en el futuro. Y ahí están enfrentándose esas sombras que están siniestras, o sea, ahí están directamente encarnizados en la batalla de la tercera historia, que es los reptilianos, y haciéndolo en homenaje a Neusica, el señor K va encima de una de sus patinetas que me encantaron, y dije, bueno, voy a usarla. Y ahí va a un colibrí, y bueno, ahí va a una zona. No sé, siempre tuve fijación por mujeres así, como amazonistas. El señor K acaba tapado en medio de una lucha con unos... Todo esto lo hago más que nada porque... Había un cómic que se llamaba Tamandi, que lo dibujó uno que murió hace poco, y además, bueno, no, murió hace poco, hace poco fue su cumpleaños, Jack Kirby, que para mí es uno de los grandes héroes desconocidos, que fue explotado por Marvel y por Stanley, y él fue un fanático del cómic seguro que tiene. Y bueno, el señor K, pues, bueno, ya les cuento lo que pasa, porque tiene que comprar el libro y además todavía no lo acabó. Ahí va la ilustración del señor K, que está ahí, como era de la Segunda Guerra Mundial, con una de sus novias. El señor K se la pasa casando, es el primer novio, no sé, alguna proyección mía, si quizás. Y ahí está, esta ilustración del señor K, descendiendo de un P-51. Y no sé si hay otra ilustración por ahí más, creo que ya es la última. Es la última. Es la última. Pues bueno, pues muchas gracias por invitarme aquí a Pechacucha. Si quiero echarle un ojo, pues aquí tengo el libro, le levanto la mano y gracias a todos.